Tema del millón, ¿cierto? Las tareas. ¿Y él le va a servir o no le va a servir esto a mi hijo? ¿Qué hacemos con el tema de la tarea, de la queja, de la pelea en la tarde, cuando tienes tú que hacer las tareas con tus hijos? Bueno, pues para todos los que se están uniendo, hoy vamos a estar trabajando este tema. ¿Cómo hacer para que no sea un momento de pesadilla en casa? Porque sé que para muchos sí puede ser un momento de pesadilla. Es más, quiero que me cuentes si para ti en tu casa de repente el momento de las tareas con tus hijos es increíble, fluye súper fácil. ¿Y qué es lo que estás haciendo para que fluya fácil? Y si no es así, igual. Cuéntame, quiero saber. Y mientras se van uniendo, a ver, quiero saber de dónde se están uniendo. Oscar dice, hola, desde Colombia, besos hasta Colombia, Oscar. Vero, hola, ¿cómo están? Leticia Castillo, buenas tardes. Besos Leti, Lorena, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues cuéntenme. Para ustedes es el momento de súper emoción, ya vienen las tardes, vamos a hacer las tareas con los hijos, es el momento de peleas, de horror, de cansancio, de que no quiere hacer la tarea, de que no escucha, de que empiezan las negociaciones. ¿Cómo son? ¿Cómo son estos momentos? Cuéntenme. Patti, hola desde Tijuana, besos a Tijuana. Hola, desde Panamá. Karen, me da muchísimo gusto. Complemento PTY, hola desde Panamá. Carolina, desde Argentina, Buenos Aires. Desde Barcelona. Tijuana, ¿cómo crees, Pablo? Buenísimo. ¿Qué hora es allá, eh? Ya es tarde, me imagino, allá, ¿no? Cuéntame, ¿qué hora es allá? Desde Bolivia. Buenas noches. Terrible, me dice Erika, tiscareño. Sí, te creo, pero te creo, ¿no? Sandra, ponen muchos trabajos, pobres niños. Desde Ecuador, besos. Vero, te mando besos. Al principio era una tortura, busqué ayuda con una psicopedagoga y me tengo que controlar. Descargaba mis frustraciones con él. Qué bueno que buscaste ayuda. Agobiante, dice Margarita. Bueno, yo soy Gabriela González de Niños de Ahora y hoy vamos a hablar en este episodio especial de lecciones de una mamá efectiva no perfecta, precisamente del tema de las tareas. Este tema que de repente puede ser muy agobiante para muchísimas mamás, para muchísimos papás y sobre todo para los hijos, ¿cierto? Y para contarte un poquito, para introducir el tema, quiero recordar, cuando mi hijo era pequeño, estoy hablando como 6, 7 años. Recuerdo, aquí en México te dan unos libros que se llaman los libros de la SEP, o sea, los libros de la Secretaría de Educación Pública. Como él iba a una escuela Montessori y eso no es parte de la metodología, ¿verdad? Entonces te los mandaban a tu casa para que los completaras, porque si no, al final del año los tenías que presentar y tenían que estar llenos. Y si no, pues no te daban tu papelito de acabó este año, ¿no? Entonces, todas las semanas nos mandaban, y digo nos mandaban porque oficialmente pareciera que me mandaban a mí, mamá, ¿no? El proyecto de la semana de cuántas hojas de cada uno de los cuadernos, bueno, de los libros de la SEP, tenía que llevar el niño el viernes. Y tenía que llevar entregados y evidentemente los calificaban y evidentemente era súper importante. Y si no los llevaba, bueno, pues ¿quién acababa en la dirección? ¿Quién acababa platicando con las maestras? Pues yo, ¿no? La mamá, al final de cuentas. Entonces resulta que empieza el año escolar y pues mi hijo odiaba, odiaba esos libros de la SEP y nos sentábamos todas las tardes porque pues te organizas, ¿verdad? Cuando ves semejante cantidad de tarea, porque no era poquita, era muchísisísima. Ojo, en una escuela Montessori en donde se supone que el sistema como tal no no lleva tareas, ¿verdad? Y era toda la tarde estar peleando de siéntate y el otro queriendo jugar y con el ego y con el carrito y no mamá y negociación y al ratito. Es que sí mamá, es que mira, es que voy al baño, ya sabes. Es que espérame, espérame, espérame. Nada más voy al baño y regreso, ¿no? Es que tengo sed. Es que, es que, es que. Y total que era un horror porque empezaba de buena onda, aparte yo sentaba porque si no sabía que no hacía la tarea. Y llegaba un momento en el que era jálense los pelos. O sea, de verdad, la relación empezaba a fracturarse de una manera muy fea por las famosas tareas. Horrible. Una situación agobiante. Y entonces, te quiero preguntar si quieres saber qué hice para que revirtiéramos esta situación y que realmente fluyera el momento de las tareas o no, si te interesa. ¿Y cuál fue el 1, 2, 3? Para quitar ese estrés que de verdad era absurdo. Mira, dice Carol, estresante. Sí, estresantisísimo. El típico baño. ¿Qué tal, Claudia? Sí, tal cual. Ya están respondiendo aquí. Sí, por favor, sí quiero saber. Sí, carencia, dice carencia 8. Sí, por favor. La tuya se escapa gateando, que hace bien. ¿Qué tal? Siento que hablas de mí. Dímese 1, 2, 3, Annie Parks. Bueno, pues ahí te va. Resulta ser que durante mucho tiempo, pero mucho, no te estoy diciendo un mes, dos meses, fue un periodo largo de estrés continuo. Hubieron peleas, muchas palabras que de repente salían de mi boca, que no me gustaban, ¿sabes? Esta parte reactiva, en donde de repente me cachaba manipulando, chantajeando, amenazando, diciendo palabras no lindas, que lastimaban la vasija de la confianza o de la valía, porque veía que nomás nada funcionaba, absolutamente nada funcionaba, para convencerlo de hacer la tarea. Hasta que llegué un día y dije, hasta aquí. A ver, ¿cuánto más? ¿De quién es esta tarea? ¿Es mía o es de mi hijo? Definitivamente no era mía. Estamos de acuerdo. O sea, el primer punto fue ubicarme, a mí, a mi Gaby. A ver, ¿de quién es la tarea? Porque, ojo, quien se sentaba a hacer la tarea no era Luis Carlos. Quien se sentaba a hacer la tarea era yo. Él sí tenía claro, Luis Carlos sí tenía claro, como a ver, la tarea es de Diego, ya está. Pero yo no. Entonces, yo me sentaba a hacer la tarea y era pleito continuo. Entonces, el primer punto fue, a ver, no, no es mi tarea, es su tarea. Entonces, cuando me quedó clarísimo que eso era parte de su proceso y no el mío, me senté con la maestra. Porque, ojo, cuando, antes de que me quedara claro, ¿verdad? O sea, todos sabemos que la tarea es de los hijos, pero no lo tenía bien claro. Entonces, ¿qué sucedía? Mi amor, es que la vas a llevar incompleta y la maestra te va a mandar recadito y te va a regañar. ¿Y sabes qué le importaba a mi hijo el regaño y el que le dijera algo? Por supuesto que sí en el fondo, pero aún así no era suficiente tema para que se pudiera sentar a hacer la tarea. Mi hijo sencillamente odiaba los libros de la cepa, ¿no? Entonces, cuando me cae ese 20 a mí de, a ver, esto no es mío, esto es para él, es su vida, es su responsabilidad. Entonces, me pude sentar con la maestra y decir, mira, a partir de ahora, no me acuerdo cómo se llamaba la maestra, Sandy, ¿haz de cuenta? Sandy, ¿qué crees? A partir de ahora hemos tomado una resolución en casa y mi papel en las tareas va a ser poner una hora, poner el lugar, que ahorita les voy a decir esta parte que sí es importante, ¿no? El acompañamiento y guía por si se atora, pero la tarea no es mía, es de mi hijo, es su responsabilidad y si llega o no llega con tarea, es su responsabilidad. Yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que en casa la haga, pero si no sucede, entonces aquí toca trabajar con él. Porque, ¿qué sucedía? Era llamada constante, Gaby, es que no está trayendo, o recadito, ¿ya sabes? No trajo la tarea completa, firme, pues no. Entonces le dije, de una vez te firmo las tareas de que yo voy a estar ahí, pero yo no la voy a hacer, de que no va a ser mi responsabilidad, nada más para que sepas que estoy consciente y que va a ser un proceso y que necesito tu apoyo. Perfecto, Gaby, me parece increíble, va, hagamos equipo, apoyemos en lo que se necesita tu hijo, ya está. Evidentemente, paso siguiente, hablo con Diego, mi amor, ¿qué crees? A partir de ahora la tarea es tuya, hasta donde llegues va a ser tuya y va a ser tu responsabilidad y le expliqué para qué era la tarea. Obvio, jamás en su vida le gustó el tema de, ¿por qué la tengo que hacer en la casa si yo ya aprendí en la mañana? O sea, ¿por qué mi tiempo de la tarde lo tengo que emplear en más escuela cuando yo ya aprendí eso en la mañana? Se me hace absurdo, ese era como su alegato y tenía toda la razón. Entonces, quedamos en un acuerdo y el acuerdo para mí que sí es súper importante y como pedagoga te lo digo, es que el niño no debe de prestar todo el día de trabajo, no tiene que estar todo el día en trabajo hacia adentro. Y el niño necesita también tener tiempo de recreación, de juego libre, de no hacer nada, de aburrirse, de creatividad, a lo mejor también de pantallas un poquito si es que se hace en tu casa, etcétera. Pero no toda la tarde de tareas. ¿Y qué sucedía? Yo no sé si a ti te ha pasado o no, pero en mi casa, literal, acabábamos de comer, le daba un ratito para que se pusiera a jugar legos porque amaba los legos y después tareas. Y eran las ocho de la noche, que para mí eso ya era tardísimo porque yo empiezo como todo el tema del bañado, la cena, lavado de dientes, cuento, etcétera, a las siete. Y el niño seguía haciendo tareas. Entonces llegaba un momento en donde pues no quieres y ya empiezas a tú responderle, ¿sabes? Como que ya era como ya no puedo. No, como pedagoga fue a ver, no, este es el tiempo que le vamos a destinar en la tarde para las tareas. Y lo hablé con la maestra, ¿eh? Pedagógicamente hablando, solo esta franja de la tarde va a ser para tareas, punto. Yo voy a estar ahí apoyando a que suceda, o sea, como viendo que esté sentado y que la haga, punto. Pero si se pasa de ese tiempo, una de dos. O no lo está entendiendo o está haciendo demasiado para él. O está fuera de su interés también. Y obviamente sí, ¿no? Santan, sí, perfecto, Gaby, con una hora a la tarde, porque tenía siete años, una hora en la tarde es suficiente. Ok, suficiente. Quedamos en ese acuerdo. Entonces con Diego fue muy claro. A ver, de tal a tal hora va a ser la tarea. Siguiente paso. Apliqué la técnica cuando entonces. ¿Por qué? Porque los niños tratan de negociar para no tener responsabilidades y para irse a jugar y para hacer lo que les gusta. Por supuesto, los adultos también lo hacemos y son de verdad los mejores vendedores que existen en el planeta, persuasivos, saben perfectamente bien cómo hacer para acabar con lo que quieren, ¿cierto? Entonces la técnica cuando entonces es muy sencilla, pero tiene pasos. Cuando no los cumples como mamá o como adulto, entonces lo que sucede es que acabas enganchada, acabas haciendo manipulación, chantaje, castigo y no funciona como debe ser. ¿Para qué servía la técnica cuando entonces? Cuando entonces para establecer el ritmo y la consecuencia una vez que se termine o no se termine la actividad. Punto. Entonces, ¿cómo va la técnica cuando entonces? El primer paso cuando llega tu hijo, ¿verdad? Y ya no quiere hacer la tarea. Quiero, quiero ir al parque, quiero jugar en el jardín, quiero jugar con el perro, quiero hacer legos. Cuando termines de hacer la tarea, entonces puedes salir a jugar. Tan, tan. Una vez, no 20, no 50 veces se lo repites. Esto es parte importante de los pasos de la técnica cuando entonces. Una vez, se acabó. Y después de eso viene la parte más importante de la técnica y es no te enganches. ¿Por qué? Ojo, cuando tú das la instrucción, cuando terminas de hacer la tarea, entonces puedes salir a jugar. El niño, ¿qué crees que va a hacer? A ver, cuéntame qué crees que va a hacer. A ver aquí, ¿qué me dicen? Salirse con la suya. Tienes cámaras escondidas en mi casa. Sí, tengo cámaras escondidas en mi casa. Exacto, te empieza a negociar, empieza a decir, ándale, bueno, nada más cinco minutos. Primero juego y luego ya la hago, mamá, ¿sale? O sea, empieza a tratar de ver todas las maneras posibles para saltarse esa regla. ¿Cierto? Y es como, a ver, no. Primero, el ritmo es el jefe, que es algo que hacemos a niños de ahora mucho, que lo hacemos en el entrenamiento efectivo, digo, en el entrenamiento avanzado de paternidad efectiva. Y después la técnica, ¿cuándo entonces? Entonces es como, a ver, mi amor, yo te entiendo, sé que quieres salir a jugar, pero cuando termines, entonces, ya, una sola vez. Ojo, no entres en discusión, polémicas, negociaciones, enojos, enganches, etcétera, porque entonces ya no funcionó. Ya no funcionó. Está claro, está firme, tú te sientes bien firme con esa parte, y entonces eres consecuente, eres congruente, eres consistente y firme. Tan, tan. Cuando tu hijo se da cuenta de que puede gritar, chantajear, este, pegar en el piso, revolotear, decirte que eres la mamá más injusta y mala del universo, este, que a sus amigos no les hacen eso, y cuanta cosa. Cuando termine, nada más sonríes, y ahí está. El niño no sale hasta que termine su tarea, y tiene un tiempo para jugar. Miren, algo que hacemos en niños de ahora mucho es disciplina rítmica. Entonces lo apliqué, lo apliqué con Diego, y es como, a ver, esta es la hora que tiene para hacer la tarea, y siguiente que sigue, tarea, digo, tarea, juego. ¿Y qué juego? Juego libre, juego creativo. Pero, ¿qué pasaba? Si él desperdiciaba tiempo, con la pluma, con parándose, yendo por agua, etcétera, cada vez se le hacía más chiquito el tiempo de jugar. Las primeras dos, tres veces en la semana, se dio cuenta de que yo no iba a ceder. Se perdió su tiempo de juego. Es parte de la consecuencia. Pero el tercer día, se dio cuenta de que yo estaba bien firme en la decisión de que la tarea la iba a hacer él, de que cuando terminara, entonces podía jugar, y de que no había vuelta atrás. ¿Qué creen que sucedió el jueves? Está bien, ya. Se sentó y le empezó a hacer. No hubo mayor pleito. A lo mejor un poco de negociación. Los viernes no había tarea. Y entonces, el lunes de la siguiente semana, mira, fluyó, 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 fluyó. Y me empecé a dar cuenta que la tarea de la siguiente semana ya no era una hora la que se tardaba. A lo mejor eran 40 minutos, a veces y la hora, a veces 20 minutos, a veces iba incompleta. Porque cuando yo lo veía, que hacía todo su esfuerzo y estaba ahí, totalmente enfocado, totalmente concentrado, y no la acababa, ya está, no la acabó. Cerrábamos el cuaderno y se iba a hacer la tarea. La maestra también ya sabía esta situación. Entonces, empezaba una negociación increíble con la escuela, con el niño, con mamá, y las cosas fluyeron de una manera fenomenal. Ojo, no todas las escuelas se prestan para negociar esto. Y no todos los papás se prestan para negociar esto. Porque piensan que lo mejor que puede suceder en la vida es que el niño esté lleno de tareas y que pierda su infancia. Pero yo estaba segura de que eso no era lo que quería para mis hijos. Una, porque soy pedagoga y entiendo lo que sucede cuando dejamos a un niño todo el tiempo yendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. En la genasearta acaba odiando aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obvio, tenía yo que ponerle el alto. Pero cuando pudimos hacer toda esa negociación, como llegar a otros acuerdos, cambiar la manera de estar en las tardes, las cosas empezaron a fluir. De tal manera que al par de semanas yo ya no me tenía que sentar al lado para que hiciera la tarea. Cosa que era mi trampa durante mucho tiempo. Yo pensaba que me necesitaba ahí, sentada, como la esclava que acababa haciendo la tarea. Por supuesto. Mi hijo se daba cuenta. Si mamá se sienta y yo me tardo y voy por el vaso de agua y me doy marometas y es que ya se le cayó la punta. Y Adred está escribiendo y rompía una punta y rompía dos puntas y rompía tres puntas. Llegaba un momento en que se hacía pato, no hacía la tarea. Yo acababa histérica. Él también, medio que yo metía la mano, la cosa no fluía. ¿Ven? Pero ¿cómo se hace si empiezan a llorar, patalear y no la hacen? Paola, aquí es en donde entra. Estas técnicas que te estoy mencionando las tienes que de verdad manejar, pero a la perfección. Porque si no, acaba siendo una técnica de control, que no me gusta. Una técnica de manipulación. Y al final de cuentas todos acaban enojados. No va por ahí. Pero cuando te das cuenta de que el cuándo, por ejemplo, el cuándo entonces, o el ritmo es el jefe, o el sistema de disciplina rítmica fluyen, permites que el niño llore. Pero no te vas en la ola del llanto con él. Ese es el tema. Está bien. Se vale llorar. Pero cuando termines entonces, ya está. Al poco tiempo el niño lo empieza a hacer. A ver, quien me pregunte, Gaby, ¿pero no te lloró? O sea, es un mago de la negociación, de la persuasión. Un mago. De la manipulación, del chantaje. Por supuesto que sí. Son magos los niños. Mi hijo no es la excepción, ¿no? Sabía perfectamente bien en dónde estaban mis botones que me hacían explotar. ¿Cuáles eran las cosas que hacían que yo acabara cediendo? Pero, a ver, no, firmeza. La escuela no es para mí. La escuela es para él. Después empezaron a haber más cuestionamientos y ese es otro tema. Y luego lo vamos a estar trabajando precisamente en el Festival de la Educación que estamos haciendo ahora, niños de ahora. ¿OK? Pero el tema de las tareas acabó así como, ya que relajo. Ya no lo tengo que hacer yo. Ya no me tengo que pelear yo. Yo te quiero preguntar si tú quieres eso. Ok. Cindy dice, ¿pero qué haces si tu hijo hace la tarea mal solo para poder jugar? Y es que aquí es en donde tenemos que tener claro el primer punto. Porque cuando no tenemos claro el primer punto, entonces nosotros metemos mano. El primer punto es, la escuela no es para mí, es para él, es su derecho y él va a absorber o no las consecuencias, las responsabilidades, las obligaciones que tiene dentro de la escuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo recuerdo, de hecho, yo era muy chica, tenía 14 años o por ahí, más o menos, cuando mi hermano, mi hermano con dislexia, súper hemisferial derecho, también problemas con la tarea, constantemente le chocaba la tarea. Por eso fue parte de mi historia de querer involucrarme en el tema de la educación y saber qué es lo que pasa con la educación. Porque en mi casa y en mi familia, no nada más en mi familia, en mi núcleo, sino en mi familia extendida, el tema de mentes brillantes, pero no les gustaba la escuela, era como muy común. Pero entonces yo tenía 14 años y recuerdo que de repente está mi mamá hablando con mi hermano. Y mi hermano le dice, mamá, aquí están las calificaciones, pero moría de miedo de entregárselas a mi mamá, ¿no? Y entonces mi mamá le dice, ¿qué te sacaste? Y no es que no quiero, es que me vas a regañar. Y cuando le entrega las calificaciones, mi mamá las ve y le dice, ¿cómo te sientes con tus calificaciones? Y entonces mi hermano, llorando, yo creo que yo era un poquito más grande, llorando, le dice a mi mamá, ¿no me vas a regañar? Y mi mamá, no, ya te estás regañando tú con cómo te sientes. La escuela no es para mí, la escuela es para ti. ¿Cómo te sientes con tus cinco? ¿Cómo te sientes con tus dos? Y mi hermano se suelta, pero se suelta a llorar, y le dice, me siento fatal. Y le cuenta lo que realmente le está pasando adentro, que va más allá del regaño que me va a dar mi mamá por sacarme esa calificación, que tiene que ver con la vasija de la valía, con la vasija de la pasión, con la vasija de la confianza, ¿sabes? Todo lo que se fractura en el niño cuando recibe unas calificaciones así, ¿no? Y entonces me acuerdo yo estar ahí haciendo mi tarea y escuchando a mi mamá y a mi hermano trabajando este tema y cómo mi mamá lo abraza y cómo le ofrece el apoyo, ¿no? De qué necesitas y qué te gustaría, porque esto es escuela y esto es para ti. Y me acuerdo que mi hermano así, es que mamá no quiero irme, extraordinario, no me quiero perder, este, no me quiero perder las vacaciones, todos mis amigos y mis hermanos y todos mis primos van a estar libres manos yo, me siento tonto, ya saben, todo lo que hay alrededor y además. Entonces, cuando empiezan a trabajarlo y mi mamá le ofrece ese apoyo y le regresa la responsabilidad a este chavito de, la escuela no es para mí, no me vienes a entregar un 10 a mí y qué orgullosa estoy de tu Dios, es que estoy tan orgullosa. Últimamente veo eso tanto en Facebook que digo, ay, mamás están tan perdidas. Todas las mamás poniendo los diplomas de sus hijos, ¿no? Me siento la mamá más orgullosa del mundo con el diploma de mi hijo. No, mamá, papá, la escuela no es para ti. Pero si tenemos ese chip, pues, ¿qué crees que va a ser el niño? Entonces, pues, si se saca una mala calificación, es su mala calificación. Si la tarea es de mala calidad y le viene el regaño, es de él, pero necesita tener un adulto que esté ahí acompañándole cómo se siente esto y te gusta esto o no te gusta esto. Recuerdo la semana pasada que estaba Dieter Lenoir, el doctor Dieter Lenoir aquí con nosotros y dijo, es que, a ver, los niños no son tontos, al contrario, escuchan y están abiertos. Y cuando llega un niño a mi consultorio, nos contaba el doctor, ¿no? Con el gator, he ido con la comida chatarra que de repente la mamá le compró en el camino y yo le digo, a ver, chaparrito, estás comiendo comida chatarra. Te quieres convertir en chatarra. Lo primero que dice el niño es, no. Entonces, ¿qué tipo de alimentos quieres? ¿Quieres alimentos que te hagan sentir muerto, alimentos que te hagan sentir chatarra o alimentos que te hagan sentir vivo, que te hagan sentir lleno de energía? ¿Qué escogen los niños? Lo mismo es con la escuela. Pero entonces ahí necesitamos estar súper atentos, súper atentos a la necesidad de fondo. Porque si no está pudiendo con la tarea, si lo que está sacando es de mala calidad, abre el ojo. Porque puede ser que lo que esté teniendo es que aprende de una manera diferente a cómo le enseña. A lo mejor lo que puede ser es que está haciendo demasiada la carga y no lo están viendo. A lo mejor lo que puede ser son N cantidad de cosas. Pero necesitamos estar nosotros muy abiertos para poder acompañar el cómo te sientes, qué necesitas de mí. Mira, qué interesante Alejandra Caneto. También pasó en mi casa. No querían ir a la escuela. Bueno, no quería uno. ¿Cómo ves? Y cuidado, porque desde chiquitos nos entrenaron. A ti te entrenaron, a ti te entrenaron y a mí me entrenaron. ¿A qué? A cumplir con expectativas allá afuera. A complacer. A traicionarme a mí para recibir amor. Y así valgo. Si me traiciono a mí y a mi impulso y a mi instinto, entonces recibo reconocimiento, recibo aplauso, recibo abrazo, recibo beso. Y llega un momento en que fue tanto, 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 ese traicionarme a mí, ese cumplir con la expectativa ajena, ese adiestramiento, que ya se nos olvidó siquiera cuál es nuestra esencia, qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué nos apasiona, quién me hace ser quien soy, cuál es mi esencia. Yo no quiero que pase eso con tus hijos. Yo quiero que tus hijos puedan sentirse escuchados, validados, que, por supuesto, tengan responsabilidades y puedan cumplirlas. El reto que sea lo suficientemente grande como para que digan, guau, tengo que esforzarme, pero no tan inmenso para que digan, oye, soy un fracaso y no puedo con la vida. No. Que sea el justo medio. Y cuidado con las tareas. Y aquí, ahí sí, va para ti, adulto. Si la escuela de tus hijos está mandando tareas absurdamente estratosféricas, enormes, toda la tarde tu hijo trabajando, cuestionate, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Están siendo tareas prácticas, le están apoyando en su aprendizaje. ¿Cuál es la necesidad? Porque te digo una cosa bien fuerte, les estamos declarando la guerra y sobre todo a la primera infancia de nuestros hijos. Cuando a mí me llegan a decir los papás, es que mi hijo tiene cuatro años y no quiere hacer la tarea, es como, claro, me han llevado al niño al consultorio, casi que regáñalo, ¿no? No, ábrele los ojos para que haga la tarea. No, a ver, espérate, el regalo es para el adulto. ¿En dónde estás? Despierta. No va por ahí. Esa no es la manera en la que aprende un niño de cuatro años. No. A los cuatro años, por favor, tareas, las quemas y las echas por afuera, por la ventana. No toca. ¿A qué edad empieza a tocar más grandes? Y que sean tareas que les aporten. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que cuestionarnos si está en el lugar adecuado, le está aportando realmente a su potencial o lo está anestesiando. Está provocando esta manera de enseñar que ame aprender, que esté despierta a sus ganas de aprender o está provocando que odie aprender y que no quiera aprender. ¿Va? Con cuatro años que vaya a jugar. Exactamente. ¿No? Bien, vamos a contestar dos, tres preguntas por aquí. ¿Qué niño quiere hacer la tarea? Ninguno. Bueno, no, sí hay niños a los que sí les gusta hacer la tarea. Te soy sincera, sí hay. Aquí en Estados Unidos envían tareas en todas las vacaciones porque el sistema así lo semana, dice aquí, linda. Y hay ciertos métodos que sí y hay otros que no. Igual si están en una escuela pública, pues es lo que toca. Pero a ver, espérate, no es la única opción que hay de educación en la vida de nuestros hijos. ¿Piensas que el homeschooling es una buena alternativa? Marela Herrera me pregunta, tú dime, mi hijo que tiene ahora 18 años, estuvo 8 años en homeschooling. Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta o no. Pero yo vi a mi hijo florecer de una manera increíble. Mucha gente piensa, pero oye, entonces, ¿cómo va a socializar? ¿Qué va a pasar con la responsabilidad, la iniciativa, el aprender? A ver, ahí está. Justamente venía platicando hoy con él y me decía algo que me encantó, ¿no? Fue como, a ver, pero ¿quién dijo que el único lugar en donde se puede aprender y en el único lugar en donde está vivo nuestra curiosidad y nuestras ganas de aprender están dentro de una institución educativa? Mamá, aprendemos todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo y aprendo lo que más me apasiona. Y lo comparó con un amigo suyo, ¿no? Que, bueno, con varios, que quiere estudiar X en la carrera, no voy a decir porque no quiero ventanear, ¿no? Y dijo, a ver, quiere dedicarse a eso. ¿Sabes cuántas tareas ha entregado sobre ese tema? Ninguna, porque odia las tareas, ¿no? Y ¿sabes cuánto realmente lo ha aplicado en la escuela? Nada. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Está totalmente cuadrado y no le dan chance a explorar, a aventarse, a descubrir más, porque no hay esa iniciativa. De repente puede ser todo cuadro. Ojo, no estoy diciendo que todo acá esté mal o todo acá esté bien. No. Pero hay que encontrar que es lo que más funciona para nuestros hijos. Gaby Finzi, ¿nos puedes orientar a sistemas de homeschooling, porfa? Pues dependiendo la edad, Gaby. Mira, por ejemplo. Es que dependiendo la edad. Si vamos a hacer algo con niños pequeños en el primer septenio, por favor, no me los pongan en frente de una pantalla a aprender. No me los pongan a recibir orientación por Zoom, ¿no? Este sistema virtual que nada más está dañando y está llenando de ansiedad a nuestros hijos. No, por favor, no va por ahí. Entonces, busca algo que el papá o el adulto pueda realmente hacer suyo, que tenga la guía, que tenga las bases, que lo acompañen para que entonces lo pueda pasar al niño de una manera hermosa y que realmente cubra todas las inteligencias, todos los departamentos del ser de tu hijo. Por ejemplo, en niños de ahora tenemos el home learning, niños de ahora by Hazelú, que es específicamente para que aprendan en casa en esta etapa, por ejemplo. Pero ya más grandecitos es que no sé en qué etapa está. Y no sé si aprenden inglés o en español, depende. Pero yo, por ejemplo, con Diego, pues estos ocho años fueron en inglés y fue un sistema increíble que se adaptó a nuestras necesidades. Pero yo estuve estudiando muchísimo y fue como este, en inglés, de esta manera lo vamos a hacer. Pero no solamente era en inglés. También veía cosas que, a ver, si estamos estudiando la Revolución Mexicana, pues a ver, ¿en dónde la voy a estudiar? No la voy a estudiar en los libros, vámonos a hacer el recorrido por donde pasó la Revolución Mexicana. A ver, la Revolución pasó por este, este y este estado y veíamos. Y de repente es como, mira eso que hay en la pared. Y cuando veía a mi hijo como, son agujeros de bala, sí, son agujeros de bala. Es que la Revolución tenía balas. Ok. No, me acuerdo, tenía como 10 años. O sea, ¿eso significa que hubo muertos? Sí, eso significa que hubo muertos. Eso significa que hubo, entonces, él empezaba como a cuestionar y el entender que, pero ¿por qué se peleaban de tal manera que hubo balas? ¿Hubo niños que murieron? Sí, hubo niños que murieron. Entonces, empezó a investigar qué era una guerra, por qué una revolución, para qué hacer tanto sacrificio, qué se ganó, qué se perdió, cuál es el costo. Pero, ¿sabes qué? Ya empieza él a involucrarse de una manera muy diferente en la educación que nada más aprendértelo como de memoria, ¿no? Como de merolico. Hola, Gaby, dice Elizabeth Hidalgo Cruz. ¿Tienen programa homeschooling a niños de ahora? Sí, Elizabeth, tenemos un programa, precisamente porque, a ver, esto es parte de mi pasión de vida, ¿no? Yo vengo a hacer una disruptiva tanto de la crianza como de la educación. A mí me parece que la crianza, la manera en como educamos a nuestros hijos en casa, está obsoletísima. Estamos haciendo cosas horribles. Queremos que nuestros hijos sean felices, pero hacemos todo en casa para que no lo sean. Cuando ya eran, qué incongruencia. ¿Cómo, Gaby? Sí, a ver, los niños al año son felices, tienen iniciativa, son persistentes, quieren aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo lo que todos los papás queremos para nuestros hijos. Y de repente ves a un adolescente y ya no tiene todo eso y dices, ¿en qué momento se perdió? Y a un adulto lo ves, igual, ¿en qué momento se perdió? En la crianza. No solamente en la crianza, en la educación también. Entonces, la crianza está obsoleta, la educación está rota y es por eso que hemos hecho ambos programas, en casa y en la escuela. Hola, buenas noches, bendiciones. Mi hija mayor tiene 13 años, pero no ha sido fácil, no quiere hacer tareas. Espérame, 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 Diana, se me va, se me va. Lo veo muy apático y ya se me fue. A ver si me puede ayudar aquí, Saida, a ponerlo, porque es que se me van. En este nuevo sistema no veo las preguntas, se me van. Pero bueno, me estás diciendo la parte de que está apático. Qué fuerte, ¿verdad? Justamente es el tema que venía platicando con mi hijo mayor. Porque me decía, a ver, pero ¿por qué los chavos están apáticos en la escuela? Mamá, yo cuando fui a la escuela, pues entiendo por qué están apáticos. Pues porque te dan todo así como digerido. Y a ver, abre la boca y cómetelo, ¿no? Y esto es lo único que hay y lo único que tienes que aprender, mamá. Hay tantas cosas increíbles por investigar, por aprender, por descubrir. Pero no nos dejan. Como que de alguna manera tenemos que cumplir con el check, check, check. Ya está. Esto es lo que soy, ¿no? El sistemita. Pero este amor por aprender de repente se va perdiendo y se va diluyendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues si ya es parte de, ni modo, tiene que cumplir con lo que hay, ¿no? Con la escuela. Pues encontrar por afuera qué le apasiona, qué le hace vibrar, qué le hace pararse de la cama. Y a partir de ahí, entonces construye. Por ahí dicen que uno no construye sobre el fracaso, construye sobre el logro. Entonces hay que apoyar a nuestros adolescentes a que sientan que lo están pudiendo hacer, que están logrando, que les está encantando. Por ahí preguntaron, ¿homeschooling para niños de 6 y de 8? Para el de 6 sí, para el de 8 todavía no tenemos. Tenemos hasta primero de primaria. O sea, todo el kinder y primero de primaria. ¿Tiene algún costo el festival? No, Kenna. El Festival de la Educación no tiene ningún costo. De hecho, inscríbanse ahora en festivaldeleeducacion.com. Es así. Ahorita va a aparecer aquí también en la fleca. Pero es festivaldeleeducacion.com. Porque acuérdense, la semana que entra, de hecho, en un grupo privado de Facebook, vamos a estar transmitiendo entrevistas disruptivas con personajes increíbles, hablando precisamente del tema de la educación. El jueves de la semana que entra empezamos un reto, un reto de educación, en donde quiero que participes y veas lo que sucede cuando empiezas a avanzar en este tema, tú como adulto y cómo lo aplicas con tu hijo. Y vamos a acabar con tres clases súper especiales hasta dentro de dos semanas. O sea, va a ser todo un movimiento el Festival de la Educación, ¿ok? Y no, no tiene costo. Ay, se me van las... Perdón, se me van todas las preguntas. A ver. Mi nieta tiene seis años y no le gustan nada las tareas. No sabe leer, solo quiere jugar, bailar y ver televisión. Ya no sé qué método usar. Yulina. Y bueno, por lo que veo, entonces, ¿tú estás encargada de la educación en casa? Cuéntame un poquito más para saber un poquito más. Mientras tanto, aquí le pregunto a Hilda. Hilda dice, ¿cómo puedo inscribir a mi hija de seis años en el programa de homeschooling? Hilda.alcantar.3. Te voy a pedir un favor, Hilda. Escríbanos a exco.ninosdeahora.tv o equipo, por fin. Es que cuando estamos en Instagram es muy difícil que te contesten ahí. ¿Cómo le podemos hacer? Porque en Instagram no te puedo contestar mi equipo. Pero sí, escríbenos a exco, exco, E-X-C-O, arroba ninosdeahora.tv para que te digan, ¿OK? Y en cuanto a la nieta que no le gusta leer. Leer debe de ser una actividad fascinante porque descubres mundos. Cuando no está siendo así es porque tienen una expectativa y una carga muy fuerte. Ahora recuerda, la lectura se introdujo hace muy poco en la vida del ser humano. Pareciera que hace mucho, no. Es hace poco. Y es común que hay una población importante en donde de repente tengan estos retos con los símbolos. Y en donde el símbolo no lo vean de una manera plana, lo vean de una manera multidimensional. Ojo, no estoy diciendo que sea el caso de tu nieta. Puede ser que sí. Y si eso está sucediendo, de repente esta letra baila, esta letra se mueve y al niño le cuesta mucho trabajo la lectoescritura. Porque no está fija, porque se está moviendo. Esto es algo que vemos en los niños hemisferiales derechos, por ejemplo. Muy, muy a menudo. Otro diablo de este tema, ¿les parece? Pero si es así, obvio, hay que detectarlo y hay que darle un acompañamiento hermoso. Porque aparte es increíble que el niño pueda tener esta habilidad. Es una habilidad. Pero que al mismo tiempo pueda poder frenar esta habilidad para poder leer y entender y que sea emocionante. Y no al contrario, ¿ok? Aparte hasta los 7 años todavía tenemos chance como de que vaya fluyendo y madurando eso. Exco, sí, exco. E-X-C-O. A ver, ahorita les va a aparecer aquí la pleca de cómo se escribe exco. E-X-C-O arroba ninosdeahora.tv. ¿Ok? Hola, aún uno puede postularse a la certificación Natalia. Hasta donde tengo entendido ya se cerraron los espacios para postularte. Hay lista de espera. De igual manera nos puedes escribir a exco arroba ninosdeahora.tv para que te pongan en la lista de espera y no se te vaya, ¿ok? No se te vaya lo que sigue. Hola, estoy estudiando la licenciatura en educación inicial y apenas realicé prácticas online. Pero me pude percatar que los infantes no aprenden con esta modalidad. No, por supuesto que no aprenden con esta modalidad. ¿Qué más recomiendas? Es que mira, lo que estamos haciendo en la modalidad online, que mira, la modalidad online no la quiero satanizar. Tiene cosas increíbles. Tú y yo estamos platicando en la modalidad online, ¿sabes? Tiene cosas muy buenas. Pero hay un problema fuerte y es que a la hora de aprender, a la hora de desarrollar todas tus inteligencias, la realidad es que estás estimulando muy pocas de ellas al estar a través de una pantalla. Y tu hijo o el niño pequeño está en esta edad en donde todo está fértil, ¿sabes? Tierra fértil para desarrollar no nada más una o dos o tres inteligencias, sino varias. O todas. ¿Y qué pasa cuando de repente nada más usamos un par de canales? Bueno, si tienes el privilegio y la ventaja de que tu hijo tenga bien desarrollados esos canales y que esté abierto a aprender por ellos, perfecto. Lo va a amar. Pero ¿y si no? Lo va a odiar. Y va a querer apagar la camarita. Y va a querer decir que no hay internet. Y va a querer hacer como que ya se trabó. Y se va a parar. Y vas a pelearte. Y etcétera. Y además, eso es porque a lo mejor el niño tiene otras preferencias. A lo mejor la manera de aprender más importante para él es kinestésica y tiene que estar totalmente sentado en una cosa plana. Entonces no está teniendo esta relación, objeto, aprendizaje. O sea, no, perdón. Es muy plano para el niño. Es muy cruel. Estamos de verdad haciendo una locura con esto. No lo hagamos. A ver, pues hay tantas cosas. Yo me certifique para homeschool y fue todo un éxito. Mis niños están fascinados y sus padres también. Les encanta. Me encanta, Zenaida. Qué buena onda. Me da muchísimo gusto que lo hayas vivido así. Que tus hijos también. Qué lindo. Mi niña tiene nueve años y no le gusta leer. ¿Qué hago? Bueno, hay que ver qué hay en el fondo, ¿no? Porque puede ser la manera en cómo le aproximaron este aprendizaje de la lectoescritura. O sea, si hay huequitos, si hay esta situación en donde de repente se le detonan estas desorientaciones. O no. Cada quien, ¿no? Porque no sé qué sea lo que esté pasando. Pero algo que ayuda sí o sí en todos los casos es todos los días establecer un hábito hermoso de vínculo. ¿Cómo es este hábito hermoso de vínculo? Bueno, pues agarras un libro para una niña de nueve años y todos los días te sientas a tu hija en tu regazo y le lees una hoja de ese libro. Dos hojas, tres hojas. ¿Y qué pasa? Si es un buen libro, se queda picado. Se queda, ¿qué sigue? Quiero más. Y de repente te das cuenta que les encanta. Y ellos mismos se dan cuenta que es muchísimo más nutritivo para ellos, para su alma, leer que ver una serie. Yo esto lo hago con Camila, por supuesto que sí, tiene nueve años, por eso lo entiendo muy bien. Entonces, todos los días leemos y no me lleva más de diez minutos. A veces estoy en diez minutos y otra mamá. Ahora yo la leo, por favor, pero otra, otra hoja. Bueno, otra, ¿no? Y de repente estamos un poquito más. ¿Pero qué sucede? ¿Termina eso? Oye, oye, ma, ¿me llevas una librería? Quiero comprar un libro increíble. Y acabamos de ir a una librería hace dos semanas y compró. Esto fue lo que pidió. ¿Me puede enseñar en dónde hay libros, pero que sean como de fantasía, pero de magia, que además tengan como misterio, pero que no sean los de Harry Potter? Que sean más como, yo tenía muy claro qué quería experimentar. Le dieron unos libros divinos y, bueno, pregúntame. Está así, en las noches, como a las siete de la noche, lee un rato y lo suelta. Pero antes lee conmigo. No le gustaba leer, ¿eh? Ahora le fascina. Jaguar, qué hermoso, inspirarlos a leer. ¿Me podrían recomendar libros para niños de nueve años, por favor? Mira, Jaguar, te puedo decir muchos, pero de repente me puedo perder aquí porque me van a empezar a preguntar libros sobre diferentes edades. Entonces, voy a decir, general, esto es muy Waldorf y me encanta. Yo es la línea que sigo. Es, para los niños del primer septenio, cuentos de hadas. Porque están todavía en el mundo de la ensoñación, están todavía en este mundo de necesitar la riqueza de los cuentos de hadas para nutrir el alma. ¿De quién? Hermanos Grimm, Christian Andersen, etcétera, ¿no? Este primer septenio. Bueno, un poquito más grande empezamos con libros, pero ya que tengan que ver como fábulas, por ejemplo, a los siete años, fábulas en donde haya moraleja, en donde, ¿no? La liebre y el zorro, todas estas cosas como de ese estilo, les hace mucho bien. ¿Por qué? Porque el juicio empieza a desarrollarse muy fuerte. Acuérdense, la ética, el juicio, el valor, la moral. Entonces, entra con fuerza la moraleja. Pero no, antes no, ¿eh? Por favor, no le pongan ninguna moraleja a ningún libro. Ay, ¿por qué? Entonces Hansel y Gretel, ya ven, por eso tienen que obedecer a sus papás y quererlos mucho. No, 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 no. Acuérdense que las fuerzas del alma, de la psique, se ven ahí totalmente proyectadas en ese cuento. Entonces, el niño puede ver lo que sea que le está pasando adentro, proyectado afuera, y es increíble en esa etapa. Después nos vamos con la parte, como les digo, de las fábulas. Después, a los nueve años, ya nos estamos encaminando más como a las historias de los mitos, de estos grandes mitos de la historia, ¿no? De la mitología griega, sobre todo de la mitología griega, de estos grandes personajes de diferentes culturas, religiones, etcétera, en donde tuvieron que luchar contra el mal, pero cómo salieron adelante, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto les gusta muchísimo. Ya se me dicen, los libros más terrenales, ¿verdad? Y menos educativos, bueno, pues, Ana Frank, ¿no? Con todo lo que vivimos el año pasado y seguimos viviendo, pues, de repente, a esta edad, como les hace mucho bien entender que, uno, no son víctimas de nada, que hay otras personas que han logrado ser resilientes en una situación muchísimo más compleja y felices, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estén viviendo tus hijos y, evidentemente, lo que vivas tú y tus valores, pues, escogerás libros, ¿ok? Bien. Ya. Gracias, Gaby, son increíbles. Muchas gracias, Jaguar. Te mando un beso. Deja el vivo grabado, por favor, Gaby. Claro que sí, Carol. Bueno, pues, lo voy a dejar en el Instagram de Niños de Ahora y les tengo una súper noticia. Y la noticia es que ahorita les van a aparecer cuáles son nuestras redes sociales de nuestro home learning. Ojo, no es home schooling, es home learning. ¿Por qué decidimos que no iba a ser home schooling? Porque el home schooling habla como de tener escuela en casa. Y lo que nosotros queremos es sacarte más allá de meter un aula, ¿no? Con cuatro paredes y la sillita y etcétera a tu casa, sino que tu hijo aprenda en el hogar. No importa dónde sea el hogar, en donde esté mamá, papá, va a aprender. Por eso se llama home learning, ¿ok? Es el home learning de Niños de Ahora y Hacelú. Entonces, tenemos redes sociales de home learning, tenemos un grupo privado de Facebook en donde va a ser el Festival de la Educación. Y no te lo puedes perder, pero para eso sí te tienes que registrar en festivaldeleeducacion.com, ¿ok? Festivaldeleeducacion.com. Ok. Gabi, porfa, comparte un post recomendando esos libros, porfa. Va, yo creo que voy a hacer un reel de estas cosas que hay en Instagram ahora. Con libros que yo tengo en mi casa, que leo con mis hijos y que les encantan, ¿les parece? ¿Les gustaría? Y que tengo hasta con el de, bueno, ya los de 18 años ya no son míos, pero que él escoge, ¿no? ¿Qué libros lee? ¿Qué libros le apasionan? Y todas las etapas. ¿Va? ¿El home learning tiene validez en Perú? Bien, ¿sabes? Lo que nosotros tenemos es esa escuela, Paraguas, en donde tienes una, haz de cuenta que sale el certificado como si tu hijo haya estudiado en Estados Unidos y lo puedes rivalidar en tu país. De hecho, vamos a tener una de las entrevistas con expertos de cómo hacer estos trámites para rivalidar estas certificaciones en sus países, ¿ok? Sí, sí, Melv, te estás adelantando. A los 3 años no van las aulas. Es después, cuando empieza el juicio. Por eso es tan importante entender el desarrollo del niño, en dónde está, qué es lo que toca y por qué y para qué toca. Porque a veces no tenemos ni la menor idea, oigan, y de repente hacemos muchísimo más daño. Miren, aquí en el Instagram, Marce está compartiendo, ¿cuál es la cuenta de Instagram? Es ninosdeahorahomelearning, así se escribe, ninosdeahorahomelearning, ahí está. ¿Va? Sí es válido, Elizabeth Hidalgo. Bien, bueno, pues, un abrazo. Te veo muy pronto. De hecho, mañana a la misma hora te veo. He estado leyendo sus comentarios, ¿se dan cuenta? Por eso hoy estuve hablando de las tareas, porque fue uno de los temas predominantes, el tema de las tareas. Así es que escríbeme en este mismo live, en esta misma transmisión, escríbeme todas tus dudas, todas tus preguntas, para que en estos días yo esté enfocando nuestras transmisiones en eso. Y obviamente, para que cuando haga las entrevistas a estos personajes que voy a tener, pues, también tome en cuenta tus preguntas, tus inquietudes, tus miedos. Y en el reto, también lo tomemos en cuenta, ¿va? Gracias. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Jaguar, por decirme esto. Sí, gracias, que es excelente video. Me encantaste. Bueno, un abrazo. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.